En este 2024 esperan continuar con los proyectos de mejoras en la Catedral de San Isidro del General, como parte de un plan de inversiones que tienen en el Consejo de Asuntos Económicos. La intención ahora es iniciar con los trabajos en la Capilla del Santísimo, ya que el fin es trasladar la oración de la parte de atrás, donde se encuentra en este momento, a prácticamente a un lado del presbiterio donde estuvo años atrás. Ya tienen los diseños y hasta se dejaron las previstas de electricidad. Acordemos que la Capilla del Santísimo era el tercer proyecto. El presbiterio lo tuvimos que cambiar por la emergencia, pero vamos a tener que acudir a un apalancamiento con instancias de la iglesia, ya hablamos con Monseñor sobre eso, y así vamos a tener que adquirir un préstamo para empezar. Si Dios lo permite y si las ofertas nos convencen a todos, estaríamos iniciando la capilla a partir del 15 de enero. En el tanto que nos garanticen que la capilla está terminada el 15 de abril del 2024, de tal manera que nosotros podamos estar en las fiestas patronales con la capilla terminada. La inversión en ese espacio no se tiene definida. No sabemos todavía porque había dos presupuestos. Había un presupuesto que nos llegaba a 40 millones de colones, pero era porque se estaba ampliando. Monseñor preferido mejor mantener la capilla tal y como está en cuanto a área, pero sí la estamos elevando mucho, casi a la altura de la imagen donde está la Virgen en esos momentos. Entonces, a esa elevación, el techo sí por supuesto que cambia, pero en cuanto a tamaño no cambia. Tampoco el piso se va a cambiar porque el piso es de mármol y ya nos hicieron una inspección y hay posibilidades de que se conserve. De tal manera que podría andar por ahí 35, 40 millones más o menos. En la lista seguiría la remodelación del atrio. El atrio se lo anhelo, el anhelo de todos. Se lo anhelo porque ese es el que le va a dar la fachada principal a la catedral, sin quitar la que tiene. Nada más que le quitaríamos esa losa que ya es muy peligrosa de por sí, la estaríamos quitando, demoliéndola, pero ya es un proyecto que así, y ese proyecto nos estaría llevando casi, casi, casi el costo que hemos invertido en su momento en la catedral. Recordemos que por más de cuatro meses, a finales del 2023, estuvo cerrada la catedral de San Isidro del General por las obras internas que se concretaron, donde según el informe del Consejo de Asuntos Económicos se invirtieron 207 millones, 937 mil colones. De esos recursos, 78 millones de colones fueron donados por la Fundación Restauración de Catedrales en el país, por lo que se tuvieron que aportar 129 millones de colones, recursos que se han venido generando principalmente en los festejos patronales. Entre las obras hechas se encuentra la restauración del mosaico de San Isidro Labrador, la pintura interna, el cambio del presbiterio y del cielo raso. Asimismo, se hicieron cambios al sistema del sonido, la alarma de incendios y cámaras de seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias!